Pese a que ha transcurrido casi una semana desde que se recomendó un juicio político a los titulares de la Cámara de Cuentas, todavía el informe con las conclusiones no está listo. Se trata de un documento que a juzgar por el gran volumen de páginas que dicen que tiene, sería más fuerte que cualquiera de los expedientes acusatorios de corrupción actual que maneja el Ministerio Público. Son más de 13.000 páginas de actas, videos de cada sesión, correos electrónicos, documentación. De acuerdo con Rogelio Alfonso Genao, quien preside la Comisión de Diputados que investigó el conflicto de la Cámara de Cuentas, las más de 13.000 páginas que tiene han causado un retraso en la publicación del documento, pero aseguró que el mismo estaría listo la próxima semana. Toda la sociedad podrá hacerse un juicio y los mismos partidos políticos van a poder hacerse un juicio real sobre la situación y qué encontró la Comisión lo suficientemente grave para iniciar el proceso ante el Pleno. Pese a las presuntas pruebas que enarbolan los diputados oficialistas para acusar de delitos a los miembros de la Cámara de Cuentas, la oposición insiste en que presentará votos disidentes. Yo siento que lo peor que puede existir es la condena a un inocente. El liberar a un culpable es menos lesivo que condenar a un inocente. ¿Qué es lo que ellos están buscando por quitar esta Cámara de Cuentas? Es brindarse ellos porque ellos en el 24 se van para su casa y quieren estar brindados con una Cámara de Cuentas que elijan ahora porque no se va a poder quitar. Sin embargo, en caso de que se produzca una destitución de los miembros del órgano de control, quienes sustituyan esas vacantes solo podrían ocupar dichas funciones hasta abril de 2025, tiempo que les resta a los actuales titulares, según la ley 10-04 de la Cámara de Cuentas. Jessica Astoriano, Noticias S.I.N.